¡Prepárate Winston Salem! ¡Este viernes dieciocho de agosto! ¡Este viernes dieciocho de agosto! Mambo Café Restaurant Amar presenta Los Líderes del Corrido ¡Tremo y su Pantera Show! ¡Pantera Show Show! Voy a cantar un corrido Espero y no les ofenda ¡Tremo y su Pantera Show! También me llevo a mi compás ¡Seguro que no me falla! ¡Además, ese Pino Tepa Nacional Oaxaca llega! ¡Todo el sabor tropical de ¡El Original Conjunto Mar Azul! ¡Ora Bailen el Dos Corón! 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 ¡El Original Conjunto Mar Azul! De Jesús y Aquilino Hernández Preventa 25 moladitos Compro tubuletos ya en lugares de costumbre Para más informes marca Al 336-293-4266 ¡Este gran baile no te lo puedes perder! 1527 South Martin Lurer Game Junior Drive Evento patrocinado por Clemots Mini Market ¡Ahí nos vemos! ¡En Marro Café!